En tan solo unos días darán comienzo los trabajos de mejora para evitar aglomeraciones en los pasillos de la planta alta del tanatorio ubicado en el cementerio municipal de Manilva. Esta misma mañana estas instalaciones recibían la visita de los representantes municipales. El alcalde de Manilva y responsable de cementerio Mario Jiménez, el delegado de Infraestructura y Obras Diego José Jiménez y el concejal Francisco Becerra han visitado esta mañana las instalaciones del tanatorio municipal donde en solo unos días iniciarán los trabajos destinados a mejorarlas. Como indicaba el primer edil, se pretende con esta actuación evitar las aglomeraciones en los pasillos de la planta alta donde encontramos, además de las alas que reciben los restos fúnebres de los finados, dos alas de familiares a las que a partir de ahora se accederán desde el hall, que al mismo tiempo será ampliado hacia el porche exterior para que se pueda guardar más distancia de seguridad una vez se retome la normal actividad de esta zona. Pues sí, es una de las obras más demandadas por la gente cuando hay algún entierro multitudinario, pues la verdad que es complicado en el pasillo cruzarse con tanta gente y más los tiempos que tenemos ahora. Se hace más necesario una entrada directa desde el hall principal a la sala velatorio donde van a estar los familiares una obra que lleva mucho tiempo ya prevista pero que ahora sí es una realidad y ya está adjudicada y va a empezar en breve. Creo que algo importante para seguir en un momento tan difícil de que nos encontremos, pues tener las mejores instalaciones previstas para los ciudadanos. También ampliamos las zonas comunes y el hall de entrada para que tenga más espacio para toda la gente que viene aquí a velar a los difuntos. El edil de obras, Diego José Jiménez, nos hablaba de los pormenores de los trabajos que cuentan con un presupuesto de 28.000 euros y que han sido adjudicados a la empresa local Juan Miguel Becerra. Bueno, vamos a hacer una situación aquí que es lo que pretende un poco dar la amplitud a las olas comunes. Sabéis los que todos hemos utilizado esta instalación que se acumula mucha gente en los pasillos y lo que pretendemos es que el acceso a las salas velatorios se haga desde el hall principal que también se va a agrandar hacia afuera. Bueno, ganamos un poco de espacio común y yo creo que ordenamos porque todos recordamos esas imágenes del pasillo prácticamente intransitable, lleno de gente y yo creo que está bien. Es una obra que era necesaria y que ya está licitada. Los técnicos municipales redactaron el proyecto y una empresa local lo va a ejecutar. Los representantes municipales han visitado también las dos salas de velatorio que se encuentran en la planta baja del edificio.